Hubo mucho revuelo durante el fin de semana porque naturalmente vos sabrás que cuando se conoce esta noticia todos comienzan a manifestarse a través de las redes sociales y utilizan sobre todo Twitter que es el lugar donde están los políticos todo el tiempo. Pero hubo un tuit que no cayó nada bien y lo vamos a poner en pantalla. En este caso estamos hablando de la diputada provincial Ebe Casado. Díganme que estuvo con Cristina Fernández de Kirchner en las últimas 48 horas haciendo referencia por supuesto a Alberto Fernández, el vacunado. A ver, si vos estás... El vacunado casi como de manera irónica, ¿no? Porque en esto del Twitter yo lo puedo tomar como yo quiero. Entonces para mí es un mensaje irónico invitando a la gente a no vacunarse. Básicamente una irresponsabilidad por parte de Ebe Casado. Que además quiero destacar algo. Es la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados en la provincia de Mendoza. Entonces que la presidenta de la Comisión de Salud le desee la enfermedad a alguien es de una gravedad y no sé, la verdad te digo, es algo casi inhumano. Porque hay un límite en todo esto. Esto es increíble. Aparte Ebe Casado que es protagonista casi permanente, ¿no? Porque no es la primera de las expresiones que genera repudio. Hace muy poquito estuvieron a punto de echarla, básicamente. Suspenderla. De suspenderla, voy a decirlo correctamente, por otro tipo de manifestaciones, ¿no? Pero yo ya no sé qué pensar de esto, ¿no? Porque ya desearle, esto es muy grave, o sea, desearle a alguien, sea quien sea, no importa a quién, no importa a quién, desearle la enfermedad a otra persona. ¿De verdad somos capaces como seres humanos de desearle la enfermedad a otra persona? Estamos hablando de una diputada que es médica. Yo no lo puedo decir, la presidenta de la Comisión de Salud le desea la enfermedad a otra persona. Tal cual. Es tremendo. La verdad, Tano, es que durante el fin de semana hubo muchos que se manifestaron, como es el caso, por ejemplo, de Julio Cobos. ¿Qué decía Julio Cobos? Reclamamos a la sociedad responsabilidad individual para el bienestar colectivo y estas opiniones no ayudan en nada, mucho menos viniendo de la dirigencia política. Estar a la altura implica no confundir diferencias políticas válidas con chicanas inconducentes y ofensivas. No fue solo Julio Cobos, por supuesto, hubo otros que también se manifestaron en contra de estas declaraciones de B. Casado, por supuesto, Nabel Fernández Agasti, Lucas Hilardo, independientemente del partido político, muchos salieron a decir, esto no corresponde. ¿Por qué ponemos a Cobos? Digo, porque Cobos es del mismo frente. Exactamente. Seguramente distanciados en muchas cosas, ideológicamente quizás, pero pertenece al mismo frente, al menos aquí dentro de Mendoza. Yo repito, Ebe Casado no es la primera vez que recibe el repudio generalizado. Ha sido protagonista de otros episodios también graves. De hecho, se votó para suspenderla. Y además, lo que a mí me llama mucho la atención es que es médica y que es la presidenta de la Comisión de Salud, la que le desea la enfermedad a otra persona. Sí, ella generó mucha polémica en su momento cuando presentó un proyecto para suspender el uso del tapabocas en las personas. Además, hace algunos días nada más, también fue polémica y fue tildada como la diputada negacionista, negando que fueran 30.000 los desaparecidos y comparando además esos 30.000 con los primeros 30.000 fallecidos por coronavirus en nuestro país. Generó mucho que hablar este fin de semana, después de conocido este tuit, obviamente, a través de Twitter. Bueno.